La historia de este terrible fracaso Estado de la Florida, donde Felipe vivía Lo mató cobardemente, una maldita pandilla Felipe González Cano, era del pueblo de China Lo recuerda a sus amigos, y lo llora a su familia Sus pobres padres lo lloran, y nunca se olvidan de él Tampoco jamás lo olvida, su tío José Manuel Y como dice el refrán, yo se los voy a cantar Uno sabe donde nace, menos donde ha de quedar Ya con esta y me despido, yo ya les canté lo cierto Aquí termina el corrido, del compa Felipe Alberto